¿Cómo ha sido el inicio de la semana, teniendo en cuenta la última derrota, que ya son 3 de al hilo? ¿Cómo nos ha tomado esta noticia de la mañana de Krzyzewski al plantel y al cuerpo técnico liderando los bots? Seguro que el comienzo de la semana fue difícil, después de esta seguidilla del partido, y creo que tanto el grupo como nosotros estamos dolidos y con muchas ganas de revertir esta situación. Sobre todo el grupo, que tomó esta semana con muchísima predisposición, como lo viene haciendo, pero también con mucha responsabilidad, sabiendo lo importante de los partidos que tenemos de acá en adelante. Así que la verdad que la hemos trabajado bien, hemos apuntado muy bien no solo a este partido, sino también a lo que viene después en la Superliga. Así que sabemos la responsabilidad que tenemos, y nada, seguir con mucha predisposición, tratando de encontrar una manera de jugar, un estilo de juego, y que cada vez lo podamos seguir potenciando. Y con respecto al tema de Krzyzewski, la verdad que, sin lugar a dudas, que ustedes están más enterados que yo, yo empecé el entrenamiento y lo único que pregunté fue por qué no estaba. Me dijeron que había tenido un problema personal y terminé el entrenamiento hace media hora y pregunté algo, así que no estoy en condiciones de decir nada porque no sé bien lo que pasó. Bueno, la versión periodística habla de un caso de indisciplina, en la cual hubo alcohol de por medio, y bueno, fue desmordado por la policía. No te voy a pedir qué opinas del caso, lo que sí te pido qué opinas del caso de indisciplina, cuál es la actitud que toma generalmente Héctor Widoglio, y bueno, qué esperás ahora para seguir, hablar con la dirigencia, con el futbolista. Bueno, seguramente tendré que hablar con los directivos, pero en este momento no quiero sacar mi cabeza del partido, ni que el grupo saque la cabeza del partido tampoco. Me parece que nos tenemos que enfocar en lo más importante, que es eso, el partido que tenemos por delante. Después veremos en qué momento nos tendremos que reunir y hablar con el jugador. Te repito, me quiero interiorizar bien, bien de lo que pasó, porque terminamos recién de entrenar, pero no quiero sacar ni mi cabeza, ni la de mi cuerpo técnico, ni la de todo el grupo del partido, que me parece que es lo muy importante. Héctor, ¿qué tal? Estamos en vivo para Teleferro Sáenz 1C. ¿Confirma Maxi Rodríguez y no Formica en este caso para el próximo domingo? Sí, Maxi va a estar entre los 18, mañana lo vamos a terminar de confirmar. Él entrenó muy bien toda la semana, no tuvo ninguna molestia, ya viene de dos semanas entrenando con los médicos. Entonces, bueno, nos vamos a reunir con el cuerpo médico para ver realmente para cuántos minutos está. Maxi está con unas ganas bárbaras, él quiere estar, así que va a tener posibilidades. El caso de Mauro, de Formica, al igual que Leal y Insaurralde, no empezaron bien la semana, los primeros dos o tres días hicieron trabajo diferenciado por diferentes molestias, así que en el caso de ellos ahora vamos a terminar de armar la nómina y algunos va a estar dentro de los 18, algún otro no. ¿La posibilidad de que juegue Joaquín Torres, qué te otorga y por qué por ahí lo tenés en mente? Joaquín es un jugador que lo venimos viendo, que viene de menos a más. Estaba pasando un buen nivel en este momento y creemos que es la posibilidad de verlo en un partido. Así que Joaquín va a ser de la partida, sin lugar a dudas, y después veremos con quién lo acompañamos ahí arriba. Pero Joaquín me parece que llegó el momento de verlo y lo que queremos de él, obviamente, que es aprovechar su explosión, su velocidad, el 1 vs 1, y que aporte, no es cierto, en ofensiva. Héctor, usted recién dijo que no estaba muy informado acerca de lo que había sucedido y que no quiere desviar la atención ni de su cabeza ni la del cuerpo técnico del partido del domingo. Con lo poco que sabe, hoy por hoy, que Grisevsky está fuera del plantel que iba a viajar. Sí, sí, él está fuera del plantel porque no vino a entrenar. Por ese motivo, solamente está fuera de los 18. Héctor, buen día. Que, bueno, si pudo estudiar el rival, ¿qué partido piensa que se va a dar el día domingo? Y bueno, ya que el hincha se lo ve muy angustiado por el momento de New Soul Boys, por cómo va a empezar el torneo que viene. ¿Qué se le puede decir hoy al hincha? No, todos estamos de la misma manera, cuando los resultados no se dan, estamos todos preocupados. De la parte nuestra y de los jugadores, yo lo que le puedo decir es que hay mucha responsabilidad, mucho compromiso con el trabajo, mucho compromiso con sacar esto adelante, que no vamos a bajar los brazos nunca. Y con respecto al rival, esperamos un rival con muchísima actitud. Vimos 4 o 5 partidos de ellos en el federal, la verdad que es un equipo muy ordenado, que por momento trata bien la pelota, que, bueno, tiene dos delanteros importantes, uno pasó por acá en inferior, así que lo conocemos bien. Realmente, creo que es un partido en donde tenemos que depender de nosotros, tenemos que hacer un partido intenso, un partido dinámico, y tratar de que realmente se vea el juego colectivo que siempre pregonamos y que siempre queremos mostrar. Sería muy distinto ya este equipo, se ha demostrado una cara sin Maxi y otra cara con Maxi. La vuelta de Maxi sería más, como decirlo, positivo, porque con Maxi se ha mostrado un juego más fluido, más natural. Sí, a ver, de ser que lo incluyamos a Maxi dentro de los 11, en los momentos que le ha tocado en la semana, obviamente que el equipo fluye en su fútbol, fluye en el juego colectivo, en el entendimiento de muchas situaciones, así que obviamente que Maxi esté dentro de los 11 o ya estando dentro de los 18, va a ser un aporte importantísimo para todo el grupo. Héctor, más allá de que es un partido eliminatorio, esta es una situación especial la que está en Ubels, cuando estuviste como interino decías que tenías algunas señales de que podía llegar a ser confirmado como entrenador. ¿Hoy tenés algún otro tipo de señales con estos resultados negativos que se vienen dando y con la culminación de la temporada? No, la verdad que con los directivos siempre hemos tenido muy buen diálogo, lo seguimos teniendo, pero también, a ver, soy consciente de cómo es el fútbol argentino y acá, hoy más que nunca, Nul necesita de resultados. Yo puedo hablar de que esto es un proceso, de que hay cosas buenas, de que hay cosas malas, pero sé que acá me van a sostener solamente los resultados. Lo supe desde el primer partido, sabía que tenía un comienzo de año muy difícil y que me iban a sostener los resultados, se fueron dando, en este momento no se dan, pero confío en el trabajo, en que el equipo va a sacar el orgullo, va a sacar esa casta que siempre tiene. Me parece que al grupo lo veo bien y esa es la única señal que tengo, o sea, que el grupo está bien y que acá me van a sostener los resultados, nada más. Héctor, continuando con la pregunta del colega, teniendo en cuenta a mi rival y la divisional que ocupa, bueno, y la seguidilla, además, los resultados que estábamos hablando, ¿cree que es un partido determinante, tal vez, en caso de ser negativo, para tu futuro, no? No pienso en eso, la verdad que nunca lo pensé, yo quiero ir tranquilo a este partido, el grupo está muy bien, sabemos que todo este tipo de partidos, para cualquier equipo de primera división, cuando enfrenta a equipos inferiores, tiene mucho más que perder, que que ganar. No, porque cuando uno gana está como en la obligación, y cuando perdés, perdés muchas cosas. Así que me parece que estamos bien, lo hemos tomado con mucha seriedad a este partido, porque sabemos el momento que estamos pasando y también sabemos que esto tiene que ser un golpe anímico positivo para nosotros, de acá en adelante, así que lo vamos a tomar con total naturalidad, sabiendo que es un partido importantísimo y que queremos seguir avanzando en esta Copa Argentina. Más allá del partido que se viene el próximo domingo, ¿cómo lo toman ustedes a la Copa Argentina? Porque a Newell no le ha ido muy bien desde sus comienzos hasta ahora, bueno, en la última ha llegado hasta cuartos, pero muy bien no le ha ido a Newell Solvoig. Por ahora le estamos dando mucha importancia, porque nos está tocando este partido, que viene después de una semana larga que hemos tenido, o sea, llegamos bien al partido, con muchos jugadores que no jugaron el partido anterior, como Rivero, Casiahue, Ferroni, que estaban expulsados, así que son jugadores que están enteros, que están con muchas ganas de jugar, lo estamos tomando con total importancia, le estamos dando el valor que se merece. Teniendo en cuenta la cantidad de bajas en el frente de ataque, ¿pensás incorporar algún juvenil distinto a lo que estamos viendo? O en el caso de Alcubio también puede ser? No, pienso a lo mejor en la incorporación de Julián Marcioni, a lo mejor dentro de los 18, debido a que Luis empezó la semana también con golpe, Cristian también, así que eso lo vamos a decidir ahora, pero es el que tiene posibilidad de ocupar un lugar dentro de la nómina.